Bien, como siempre cualquier duda que tengan pueden interrumpir, es un poco la ventaja de estar en forma sincrónica, si no les dejaríamos un video, creo que está bueno que hagan preguntas, que se saquen las dudas ahora, después también tienen el práctico, pero muchas veces en el teórico hay cosas que se pueden ver más tranquilamente, no solo un ejercicio, pero bueno, cualquier duda que tengan, usen el chat o directamente interrumpen o levantan la mano acá con Zoom. Bien, la clase de hoy vamos a estar hablando de, vamos a ver otro tipo de ingreso, hasta ahora estamos trabajando con ingreso instantáneo de fármacos, vamos a ver ingreso a velocidad constante, también entravenoso, y vamos a estar hablando bastante más de volumen de distribución, extendiendo los conceptos que ya venimos incorporando, y discutiendo un poco un factor que es importante, que es la unión a proteínas plasmáticas, de principios activos en la circulación sanguínea. Bien, Francisco me pide que, ahora no las puedo subir porque ya empezamos, pero a la próxima la subo antes, no hay problema. Ahora ya tendría que ir al aula todo, no las voy a subir ahora, pero bien, la próxima la subo. Bueno, entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando más de volumen de distribución. Definimos la clase pasada, el volumen de distribución, como la relación entre la masa total de fármaco a un tiempo dado en el sistema, sobre la concentración en un determinado sitio en donde estoy observando. Vamos a estar realizando la medición. Ese sitio frecuentemente es el plasma sanguíneo, pero podría ser otro sitio. Podría ser, por ejemplo, sangre total, o podría ser saliva, por ejemplo, o líquido separarraquídeo u otro fluido. En ese caso, la medida, el valor del volumen de distribución sería diferente. El volumen de distribución nos da una idea, cuantifica la capacidad del principio activo para difundir a tejidos y sitios periféricos desde el sitio donde estoy realizando la medición. Y tiene unidades de litros, recuerden, pues es una relación entre masa y concentración. Pero no apunta directamente, no refleja un concepto físico de volumen. Sino que más un concepto que llamamos termodinámico. Bien, entonces, el volumen definido como este concepto de volumen de distribución, que es la masa total de fármacos en el sistema sobre la concentración observada, se cumple a todo momento. Y eso es conceptualmente, cuantitativamente, como definimos el volumen de distribución. Ahora, se habrán dado cuenta que, por ejemplo, cuando trabajábamos con un compartimiento, trabajábamos con un volumen, el volumen del compartimiento, de distribución del compartimento, era el volumen del sistema, porque reflejábamos todo el sistema con una disposición monocompartimental. Luego, la clase pasada, pasamos a un modelo un poquito más complejo, donde había una distribución, una disposición bifásica, queriendo decir que no podíamos representar, reflejar el sistema con un solo compartimento, sino que teníamos que incluir un compartimento periférico que representara el equilibrio cinético más lento que tiene cierto grupo de tejidos fluidos periféricos. Hay cierto grupo de tejidos que no los puedo colapsar a tiempo cero dentro del compartimento central, no los puedo colapsar dentro del compartimento central, ya que el equilibrio de concentraciones no se alcanza, el equilibrio cinético no se alcanza a tiempo cero, cuando digo equilibrio no me refiero a que las concentraciones sean iguales entre los distintos sitios que ponemos dentro de este compartimento, sino que las concentraciones empiezan a decaer con la misma cinética. Si en el sitio donde yo observo, que es el plasma, la concentración cae a la mitad, en otro sitio, cualquier sitio que esté dentro de este compartimento, la concentración va a caer a la mitad. Pero hay otro grupo de tejidos que no puedo asumir que se llega a ese equilibrio cinético a tiempo cero, y por lo tanto los represento con un compartimento periférico. Eso produce una caída, una disposición bifásica, en una fase de disposición rápida y una fase de disposición lenta. Bien, entonces, ¿qué pasa con el volumen de distribución a lo largo del tiempo post-dosis? O sea, entre el momento que administramos la dosis y los subsecuentes tiempos que van ocurriendo después que tomamos mediciones y que vamos observando cómo las concentraciones, cómo el organismo va disponiendo del principio activo que fue ingresado en el compartimento central. Entonces, a tiempo cero, recuerden silenciar los micrófonos, a tiempo cero, estamos asumiendo con este tipo de ingreso que es intravenoso bolo, que toda la dosis entra dentro del compartimento central. Por lo tanto, esta relación de volumen de distribución va a ser la masa total del principio activo en el sistema, que es la dosis, vamos a tiempo cero, sobre la concentración en el compartimento central. Esta relación a tiempo cero me da igual al volumen aparente del compartimento central. Lo que llamamos volumen del compartimento central. Si yo no tuviese un espacio periférico, un compartimento periférico, el volumen de distribución se mantendría en ese valor a lo largo del tiempo. Pero ¿qué pasa? El principio activo comienza a lo largo del tiempo a difundir, a distribuirse hacia el compartimento periférico. Y esta medida de volumen de distribución comienza a cambiar. Porque ya no toda la masa está situada en el compartimento central, sino que una cierta fracción comienza a distribuirse hacia el compartimento periférico. Por lo tanto, la relación masa total sobre concentración en el compartimento central comienza a aumentar. A tiempo cero, toda la masa está en el compartimento central. Esta es una diapositiva que ya vimos. Luego, cuando empezamos a observar qué pasa con las concentraciones, después, a tiempo post-dosis, el compartimento periférico comienza a recibir pármago desde el compartimento central. Hasta un momento donde la velocidad de ingreso al compartimento periférico es igual a la velocidad de salida. Y así ustedes estimaron en el ejercicio de la semana pasada el tiempo máximo al cual se observan. El tiempo máximo es el tiempo al cual observamos la máxima cantidad de masa en el compartimento periférico. Y luego comienza a decaer. O sea, viendo el perfil del compartimento periférico tenemos una fase en donde la velocidad de ingreso al periférico es mayor a la velocidad de salida. Por eso las constraciones suben. Y luego, otra fase donde la velocidad de salida es mayor a la velocidad de ingreso. Por eso las velocidades las concentraciones decaen. Comienzan a decaer. Yendo un poco más en detalle en el equilibrio como el sistema va colapsando a un a un comportamiento de un compartimento a un comportamiento mono exponencial habíamos definido una fase que era el pseudo equilibrio o la disposición lenta que era el momento en el cual el sistema colapsaba a un compartimiento y por lo tanto las concentraciones en el central y la masa en el periférico decaían con la misma cinética. Lo que les comentaba hace un momento. A partir de este punto el sistema se empieza a comportar como un mono compartimental por lo tanto las concentraciones que estamos observando que son las azules cuando caen a la mitad reflejan que en el compartimiento periférico también hubo un decaimiento a la mitad y de continuación. La cinética de esa caída va a estar dada por la macro constante o la constante híbrida de disposición lenta beta. Y con esa beta podemos calcular una semivida de eliminación que nos va a dar una idea de qué residencia va a tener el principio activo en el organismo. ¿Cuánto va a demorar en eliminarse totalmente del organismo? ¿Qué pasa en esta fase de disposición dentro? Si nosotros analizamos otra manera de ver lo mismo es analizar el cociente de masa entre el compartimento periférico y el compartimento central. A tiempo cero ese cociente es cero porque la masa en el compartimento periférico es cero. No hay fármaco en el compartimento periférico. Pero a medida que pasa el tiempo el fármaco comienza a distribuirse en el compartimento periférico por lo tanto este cociente aumenta. Fíjense que en simultáneo el fármaco se está eliminando también del compartimento central. Nos estamos enfocando en el proceso de distribución pero hablamos de disposición porque en todo este tiempo también está ocurriendo el proceso de eliminación del compartimento central. Entonces la masa la relación de masa x2 sobre x1 comienza a aumentar hasta que llega a un valor constante. Cuando llega a un valor constante es cuando estamos en el pseudoequilibrio. La relación de masas es constante por lo tanto el decaimiento de concentraciones entre el central y el periférico va a estar dado por la misma cinética y por la misma constante de disposición lenta beta. Ustedes podrían calcular cómo es ese valor cuando se llega al cómo es a qué equivale el valor x2 sobre x1 con las ecuaciones que ya le dieron. Entonces todo el sistema colapsó a partir de este momento a un monocompartimental con caída regulada o sea cinéticamente regulada por esta constante beta. entonces ¿qué pasa con el volumen de distribución? Si yo mido en cada tiempo cómo es el volumen de distribución o sea hago el cociente entre masa total en el sistema sobre concentración en el sitio donde estoy observando voy a observar algo así el volumen de distribución va a ir cambiando a lo largo del tiempo hasta llegar a un valor constante entonces dependiendo del momento en el cual yo realice la cuantificación del volumen de distribución voy a tener distintos valores y valores o parámetros representativos del sistema que nos interesa especialmente son por ejemplo el volumen de distribución del compartimento central que se estima como la dosis administrada sobre la concentración a tiempo cero la concentración a tiempo cero es un valor que normalmente no vamos a tener disponible porque cuando damos la dosis no tiene ningún sentido sacar una muestra para medir la concentración al momento que damos la dosis o sea esa muestra tendría que ser cero o una en plan el hecho de tener una concentración inicial máxima en el compartimento central a tiempo cero es una suposición que hacemos al utilizar este modelo pero no refleja fielmente lo que pasa en la realidad quizás esa concentración máxima no se observe inicialmente pero tras la administración de una dosis por vía intravenos agolo o sea una administración instantánea va a ocurrir unos minutos después de la administración por lo tanto podemos despreciar esos minutos y interpretar que la concentración a tiempo cero es la máxima eso es lo que estamos asumiendo con el modelo o sea no tendría sentido hacer el modelo un poco más complejo para reflejar qué pasa en esos primeros minutos cuando a mí lo que me interesa es todo un perfil de concentraciones que va a durar muchas horas entonces es una suposición válida y que es útil entender que el fármaco se va a distribuir en el compartimento central instantáneamente pero no deja de ser una suposición por lo tanto esta concentración cero no es una concentración que uno mida que uno determina analísticamente sino que es una concentración a la cual uno llega mediante el modelo farmacocinético que estamos implementando o sea estimamos una ecuación de una determinada función matemática con las concentraciones que estamos observando y luego extrapolamos la concentración a tiempo cero imagínense que yo tengo las observaciones van a estar así entonces yo con esos puntos puedo estimar son cuatro puntos puedo estimar una disposición bicompartimental y una caída con alfa y beta pero la función estimada es la que me va a permitir estimada va a usar la información que yo estoy observando en esta ventana de tiempo para extrapolar y determinar una concentración inicial a tiempo cero y con esa concentración inicial es con la cual yo calculo el volumen de distribución del compartimento central por lo tanto esta concentración del compartimento central no es una concentración que uno estime pero es importante para tener una idea de la máxima concentración a la cual fue a la cual estuvo expuesto el organismo tras la administración de una dosis porque comúnmente esta primera medición se realiza un tiempo que podría ser por ejemplo 15 minutos o media hora pero no va a ser ya pasados 15 minutos va a haber una determinada disposición por lo tanto no voy a estar observando la concentración máxima entonces el tiempo empieza a pasar el farmhouse empieza a distribuir y el volumen de distribución empieza a aumentar empieza a aumentar porque ya no tengo toda la masa en el compartimento central sino que empiezo a tener masa en el compartimento periférico y hasta qué momento aumenta aumenta hasta la fase de distribución lenta o sea hasta el pseudoequilibrio cuando la relación de masas x2 sobre x1 se hace constante también se hace constante el volumen de distribución porque este cociente queda constante a ese volumen estimado en ese momento lo podría estimar a partir de por ejemplo las 20 horas está mal el tiempo ahí no sé por qué dice litro ahí debería decir horas claramente el volumen de distribución le llaman volumen de distribución de fase beta y es siempre mayor que el volumen de distribución del compartimento central por definición ¿por qué? porque incluye al compartimento periférico yo podría como les decía antes hacer una estimación si yo quiero estimar cómo es el volumen de distribución de fase beta bueno cómo es la masa cómo es la función de masa a lo largo del tiempo para el compartimento central es el término el término que queda recuerden que para la función de masa a lo largo del tiempo tenía una una función bia exponencial con un término en alfa y otro en beta el alfa es la constante de disposición rápida es una constante de primer orden que tiene mayor magnitud a beta y por lo tanto el término exponencial en alfa se hace cero a un tiempo determinado a tiempos posteriores la masa por lo tanto la concentración también queda reflejada por un término exponencial que está regulado por beta la masa en el compartimento central tiene esta forma la masa en el compartimento periférico tiene esta otra forma vean que las dos masas caen como ya habíamos visto con la constante beta por lo tanto la caída cinéticamente es igual en los dos sitios entonces vamos a medir la concentración en el compartimento central la podemos obtener a partir de la función de masa dividiendo sobre el volumen de distribución del compartimento central BC entonces haciendo esa cuenta tomando este término y este para hacer esta cuenta pueden trabajar para llegar a esta función el volumen de distribución de fase beta es igual al volumen de compartimento central por K10 sobre beta acá les puse un astérico veanlo después más tranquilamente porque para pasar de este paso a este lo que estoy haciendo es sustituyendo K21 menos beta por esta forma estoy usando la relación que hay entre constantes híbridas y microconstantes del sistema y luego estoy usando también esta otra igualdad K21 es igual a alfa por beta sobre K10 les llego a esto el volumen de distribución de fase beta es igual al volumen de distribución del compartimento central por K10 sobre beta el volumen del compartimento central por K10 ahí está en verde porque es igual al clearance del sistema del compartimento central al clearance de eliminación del compartimento central habíamos definido clearance como velocidad de eliminación sobre concentración observada a determinado tiempo entonces aquí tienen cómo es esa igualdad la velocidad de eliminación a partir del compartimento central estamos asumiendo un modelo donde tenemos eliminación de primer orden por lo tanto la velocidad de eliminación en todo momento va a estar dada por la masa del compartimento central multiplicada por la constante de primer orden la microconstante de eliminación K10 esa es la velocidad de eliminación acá puedo hacer una transformación pasando masa a concentración por volumen masa del compartimento central es igual a concentración del compartimento central por volumen del compartimento central y luego llego a esta igualdad que es volumen del compartimento central por K10 paso dividiendo concentración para el otro lado volumen del compartimento central por K10 es igual a la velocidad de eliminación sobre la concentración del compartimento central y esto es igual al clear por lo tanto volumen del compartimento central por K10 es igual al clear de eliminación desde el compartimento central que es el clear de eliminación del sistema considerando esto llegamos a que el volumen de distribución de fase beta se puede calcular como el clear de eliminación del sistema sobre la macro constante la constante de disposición lenta beta ¿sí? bien entonces vean en este de vuelta en este el sistema que estamos con el sistema que estamos trabajando inicialmente toda la masa estaba en este compartimento ¿sí? el volumen de distribución era igual al volumen del compartimento central ¿sí? el clearance está dado en todo momento por K10 por multiplicado por BC ¿sí? o sea esto se cumple en todo momento ¿sí? el 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 fármaco empieza a distribuirse y luego colapsa en determinado momento a un monocompartimental en la fase de pseudoequilibrio teniendo teniendo una disposición regulada por esta constante de beta ¿sí? en ese momento puedo también calcular el clearance como el volumen de distribución de fase beta o sea el volumen de distribución de todo el sistema en ese momento ¿sí? multiplicado por esta constante beta ¿sí? esta constante beta entonces siempre va a ser menor que la que la constante que la microconstante k10 ¿sí? porque el volumen del compartimento central siempre es menor al volumen de distribución de fase beta y el clearance en este sistema con eliminación lineal es el clearance de eliminación es constante desde desde el tiempo cero ¿sí? estamos trabajando en un sistema con clearance constante ¿sí? por tanto el clearance que es constante se puede calcular inicialmente como el volumen del compartimento central por k10 ¿sí? luego si tienen el valor de beta y el volumen de distribución también pueden calcular el clearance como volumen de distribución de base beta por beta van a llegar al mismo valor ¿sí? lo que está cambiando es el volumen de distribución del sistema que hace esa caja que se hace más grande y la salida de masa del sistema disminuye ¿sí? k10 va a disminuir o sea k10 no disminuye k10 sigue siendo igual pero lo que refleja la salida la velocidad de salida del principio activo del sistema pasa a ser beta ¿sí? porque el sistema colapsó a un monocompartimental y beta siempre tiene una menor magnitud que k10 ¿sí? está bueno también siempre esta constante k10 es una micro constante respecto al sistema que nos planteamos beta es una macro constante que no va a depender solo de la eliminación sino que también va a depender de la distribución al compartimento periferio si k12 aumenta el valor de beta va a disminuir ¿sí? ya que puede tener un mayor volumen de distribución porque más principio activo va a pasar al compartimento periférico ¿sí? sin embargo k10 va a permanecer constante o sea k10 no se modifica por una modificación en k12 ¿sí? y tampoco lo hace el clivens de eliminación ¿sí? que lo puedo valvular como k10 por volumen de compartimento central bien hasta ahí alguna pregunta que quieran hacer todos están viendo esta línea roja que estoy viendo yo acá que quedó después de que hice alguna anotación si se ve ahí igual que hizo alguna anotación ahí bien bien ¿alguna pregunta está ahí entonces no? ¿vamos bien? vimos volumen de distribución cómo va cambiando en un luego de una administración intravenosa instantánea o sea un bolo ¿sí? en un modelo bicompartimental cómo cambiaba el volumen de distribución a lo largo del tiempo definimos dos volúmen volumen de compartimento central es el volumen inicial y el volumen de AC-beta que es el volumen de distribución final ¿sí? ahora vamos a trabajar con otro tipo de administración otro tipo de ingreso de principio activo ¿sí? al sistema ese tipo de ingreso lo vamos a definir es un ingreso de fármaco a velocidad constante ¿sí? vamos a definir una velocidad de ingreso constante la cual vamos a representar con este término K0 K0 tiene unidades de masa sobre tiempo o sea la masa de fármaco que estoy haciendo ingresar al sistema por unidad de tiempo ¿sí? y la modalidad de administración la denominamos perfusión intravenosa ¿sí? lo que vamos a ver ahora es una perfusión intravenosa a velocidad constante la dosis la pueden calcular como la velocidad de ingreso por el tiempo en el cual se mantuvo esa velocidad de ingreso ¿sí? o sea la duración de la perfusión ¿sí? entonces si tengo una duración una perfusión a velocidad constante por una hora y esa velocidad es 10 miligramos por hora entonces la dosis va a ser 10 miligramos ¿sí? esta perfusión es la que es muy utilizada para pacientes hospitalizados ¿sí? ya que es una van a ver qué ventaja tiene farmacocinética en los perfiles que vamos a a gráficar bien entonces el sistema ahora seguimos conservando la estructura de disposición vamos a trabajar con un bicompartimental idéntico a como lo veníamos haciendo nada más que vamos a cambiar cómo se da el ingreso de principio activo al compartimento central antes era inmediato y bbolo ahora a velocidad constante una perfusión a velocidad constante entonces siempre que tengan un sistema nuevo definimos ecuaciones diferenciales noten que hay dos cambios principales respecto al anterior tengo k0 como velocidad k0 es la velocidad de ingreso por lo tanto tiene valor positivo en el balance de masa en la ecuación diferencial del compartimento central y la condición inicial del compartimento central para la masa va a ser 0 antes asumíamos que era la dosis ahora 0 para el compartimento periférico va a estar exactamente la misma situación el balance de masa es igual y la condición inicial es la misma 0 entonces la clase pasada pasamos muy por arriba cómo era qué método usamos para pasar de ecuaciones diferenciales a una función de concentración o de masa a lo largo del tiempo ese método que usamos son las transformadas de Laplace y en el tanto en la guía como en el libro tienen cómo es que se realizan esas transformadas uno básicamente lo que tiene que hacer es pasar estas estas ecuaciones diferenciales donde la variable independiente acá es el tiempo pasar a una variable independiente de dominio que se llama variable de Laplace que se llama S y luego antitransformar para volver al dominio del tiempo como otra forma para hacer esa transformación y antitransformación se usan ciertas tablas donde por ejemplo dx sobre dt es igual a una determinada tiene una determinada forma x1 es la transformada de x1 las constantes quedan iguales hay unas tablas que ustedes les permiten pasar de ecuaciones diferenciales a hacer esa transformada de Laplace pero hay otra manera también de hacerlo y es la siguiente la transformada de Laplace de cualquier compartimiento va a estar definida por una función de ingreso una función de input multiplicada por una función de output una función de salida tanto para el compartimento central como para el compartimento periférico el input está dado por el tipo de ingreso de fármaco al compartimento si nos paramos en el compartimento central entonces estamos hablando del tipo de ingreso del principio activo al organismo si es un bolo voy a tener una cierta función input si tengo una administración a velocidad constante voy a tener otra función input como se muestra acá el output va a depender de la disposición del sistema o sea del tipo de modelo que yo utilizo para reflejar los procesos de distribución y eliminación en cada compartimento entonces esto se los muestro para que vean un poquito más después de la clase para que entiendan de dónde vienen las funciones que a nosotros nos parece bastante importante no sacar las funciones de 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 cualquier o sea no mostrarles las funciones ya prontas sino que mostrarles de dónde salen entonces básicamente lo que estamos haciendo es tomar las ecuaciones diferentes el balance de masa para el modelo que armamos lo transformamos utilizando la metodología de la clase y lo antitransformado antitransformado para obtener una función concentración a lo largo del tiempo entonces cómo se hace ese primer paso de transformación en lo que les estoy mostrando acá este el antes en la cuando cuando vimos velocidad de ingreso inmediata o sea y vebolo el input está definido por la dosis para el compartimento central ahora que vamos a trabajar con un ingreso a velocidad constante el input va a estar definido por esta función K0 por 1-E a la menos ST sobre S esa es la variable de la PLAS a la cual estamos transformando y T va a ser el tiempo de duración de la perfusión intravenosa el ingreso al compartimento periférico siempre va a estar dado por el compartimento periférico que vimos por K12 K12 por la función de input al compartimento central y la disposición va a definir el output esta función de output si es de un compartimento voy a tener esta disposición si es de dos compartimentos voy a tener esta otra y para el compartimento periférico esta otra esto háganlo más tranquilo después multipliquen por ejemplo para obtener la transformada de la masa en el compartimento central para un intravenoso bolo si quiero un mono compartimental multiplico este input dosis por este output 1 sobre S más cada eliminación si quiero reflejar la constación de un b compartimental la transformada va a ser la dosis b compartimental bolo dosis por este output como nosotros lo que queremos es un b compartimental con ingreso de orden cero vamos a utilizar este input que está en naranja por este output que está en azul que es el output para el compañero central en un modelo bicompartimental ¿bien? entonces así es como se se arman las transformadas de la plaza siempre va a haber una definición una parte de la función definida por la función de input definida por el ingreso de principio activo a ese compartimiento y otra parte de la función definida por la disposición el output la salida del fármaco desde ese compartimento tanto por eliminación como por distribución ahora ¿cómo se hace la antitransformación? ¿cómo paso de la transformada a una ecuación de concentración o de masa en este caso en función del tiempo? lo que hago es evaluar el denominador ¿ok? evaluar sus raíces ¿qué raíces tiene el polinomio que se forma en el denominador? ¿ok? entonces en este caso tengo tres raíces esas raíces son 0 menos lambda 1 y menos lambda 2 ¿ok? esa es la ventaja que tiene factorizar el polinomio de esta manera o sea en función de las raíces entonces una raíz va a ser 0 porque S está multiplicando acá cuando S es 0 todo este polinomio vale 0 otra raíz es menos lambda 1 ¿sí? porque lleva a este término a ser 0 y la otra es menos lambda 2 que lleva a este otro término a ser 0 entonces las raíces trabajo con esas raíces y con cada raíz voy a obtener un término este un término exponencial en la función concentración tiempo sustituyendo S por la raíz ¿sí? en todos los lugares excepto en aquellos que me llevan a una indeterminación de este cociente ¿sí? ¿sí? voy a dejar que digieran esto un poquito bueno entonces por ejemplo trabajo con lambda 1 ¿sí? la raíz una por ejemplo menos lambda 1 es una raíz de este polinomio ¿sí? entonces sustituyo por menos lambda 1 todas las S ¿sí? acá menos lambda 1 acá también pero si yo sustituyo menos lambda 1 en este término ¿sí? el denominador se me hace 0 entonces todo esto queda indeterminado por lo tanto este término lo excluyo de ese tratamiento así pueden llegar a un término exponencial ese término exponencial va a ser este que ven acá en la próxima diapositiva el término exponencial en lambda 1 ¿sí? si se fijan después con capaz que más tiempo todo este término ¿sí? esto que estoy poniendo acá es la transformada de Laplace con la sustitución de S por menos lambda 1 ¿sí? todo esto y lo multiplico por E a la menos lambda 1 ¿sí? por E a la menos lambda 1 por tiempo ¿sí? esto es lo que le agregué ahora en este paso después hago lo mismo para la otra raíz menos lambda 2 ¿sí? recuerden para los que no vieron la clase pasada que lambda 1 y lambda 2 era una notación notación análoga a alfa y beta ¿sí? alfa es vendría a ser lambda 1 beta lambda 2 ¿qué pasa cuando si sustituyo por 0? ¿sí? si yo sustituyo por 0 esto me queda obviamente no voy a sustituir acá porque me llevo a la indeterminación acá me queda lambda 1 por lambda 2 pero arriba me queda 1 menos 0 menos perdón menos E a la 0 por lo tanto esto me queda 0 y todo este término vale 0 por eso la raíz que acá indica o sea la raíz 0 de este polinomio del denominador no se ve reflejada en un término exponencial en la función final lo otro que hice en este paso ¿sí? además de sustituir por menos lambda 1 acá y por menos lambda 2 acá y agregar el término exponencial para cada uno fue dividir por el volumen de compartimento central para pasar de masa a concentración ¿está? veanlo después un poco más tranquilo y háganlo y también lo pueden hacer lo mismo para el sistema que trabajamos en la clase pasada con esta forma o sea llegando a la transformada de la clase para cada compartimento multiplicando el input por el output ¿sí? y luego haciendo la antitransformación donde cada raíz del denominador de la transformada va a dar lugar a un término exponencial ¿ok? ahora acá tenemos dos términos exponenciales uno con con lambda 1 otro con lambda 2 porque el término en 0 recuerden que se hizo 0 entonces esta es la función de concentración ¿sí? que se obtiene en el compartimento central para el ingreso a velocidad constante ¿ok? con K0 ¿ok? vean que el tiempo como variable independiente queda reflejado tanto multiplicando cada término exponencial aquí y aquí pero también está dentro de dentro de este de cada uno de estos de estos cocientes ¿sí? acá si bien yo podría trabajar con esto para reducir un poco más esta forma de la función lo voy a dejar porque recuerde también que este uno menos E a la lambda T tiene en su origen viene de la función input de la función de ingreso y este tiempo va a depender de cuánto dura el ingreso de fármaco al sistema o sea por cuánto tiempo estamos administrando el fármaco vamos a asumir en un inicio que ese tiempo nunca que nunca llegamos a ese tiempo ¿sí? o sea que ese tiempo o sea que estamos administrando fármaco con K0 la velocidad constante y que nunca interrumpimos la perfusión intravenosa ¿sí? ¿qué es lo que vamos a observar? vamos a observar que las concentraciones que a tiempo inicial son 0 en el compartimento central van a ir aumentando ¿sí? hasta que llega un momento o sea van a ir aumentando asintóticamente hasta un valor ¿sí? va a llegar un momento en el cual las concentraciones no van a aumentar más y voy a llegar a un valor constante de concentración ¿sí? esa la función matemática para esta para esta forma la pueden obtener acá lo que hice yo con lo que les comentaba antes trabajando con este multiplicando este término 1 menos e a la lambda t por e a la menos lambda t llegando a esta función son dos también tengo exponenciales nada más que esta función me permite mostrarles que cuando el tiempo es infinito ¿sí? tengo este término se hace e a la menos lambda 1 por infinito queda e a la menos infinito 0 lo mismo pasa acá por lo tanto me quedan estos dos términos sumados los exponenciales sumados que son un valor constante porque no dependen del tiempo ahí llegué a una concentración constante ¿sí? tendría que decir tiende tiende así hipóticamente a una concentración constante ¿por qué el sistema tiene una concentración constante? porque la velocidad de ingreso queda igual que la velocidad de eliminación de fármacos del sistema siempre cuando analizan curvas perfiles farmacocinéticos si yo tengo un ascenso de concentraciones es porque la velocidad de ingreso está siendo superior a la velocidad de salida al sistema si las concentraciones van disminuyendo a lo largo del tiempo es porque la velocidad de eliminación de salida es mayor a la velocidad de ingreso ¿sí? entonces ¿qué pasa si tengo concentraciones constantes la velocidad de ingreso queda igual que la velocidad de salida de eliminación por eso la concentración es constante llegué a una situación que llamamos estado estacionario ¿sí? el estado estacionario es un un momento o una situación del sistema en donde se cumple esta igualdad la velocidad de ingreso es igual a la velocidad de eliminación ¿sí? cuando llegamos a ese en ese momento estamos en estado estacionario ¿está bien? y la concentración tras la administración de una hiperfusión intravenosa a velocidad constante queda constante y le llamamos concentración de estado estacional ¿sí? y la puedo calcular con esta igualdad la velocidad de administración sobre el clearance del sistema el clearance de eliminación ¿por qué puedo hacer esto? porque recuerden que el clearance era la velocidad de eliminación sobre la concentración de pago por lo tanto si la velocidad de eliminación es igual a la velocidad de ingreso entonces el clearance pasa a ser igual a la velocidad de ingreso sobre la concentración ¿ok? y trabajando un poco con esa igualdad lleva a esto la concentración de estado estacionario es K0 la velocidad de ingreso sobre el clearance de eliminación esta concentración de estado estacionario es a la que asintóticamente tienden los valores de concentración ¿sí? pasado determinado tiempo ¿ok? bien a ver una pregunta a ver si están ahí ¿alguien me puede decir en qué momento cómo puedo calcular el tiempo que va a demorar el sistema en llegar a la situación de estado estacionario o sea en llegar a ese momento donde la velocidad de eliminación igual a la velocidad de ingreso y por lo tanto la concentración queda constante ¿cuánto tiempo va a pasar cómo puedo calcular cuánto va a demorar el sistema en llegar al estado estacional? pista va a depender de o sea va el momento en el cual el sistema va a llegar al estado estacionario va a ser el momento en el cual este término exponencial y este término exponencial se hagan cero ¿sí? porque ahí ya voy a tener que la concentración es igual a la suma de dos términos independientes sí independientes del tiempo entonces ¿cuánto va a demorar el sistema en llegar a el estado estacionario? ¿alguien que se anima a tirar alguna idea? nadie traten de participar porque si no no sé ni si están ahí ya pueden usar el chat si no quieren hablar hola si si querés que se anule el término 1-e a la onda 1 por t la t tendría que ser tendría que quedar e a la cero para que te quede 1-1 y ahí se anule ese término pero sería un tiempo tendiendo a cero exacto se va a hacer un tiempo que va a tender a infinito ¿sí? perdón una corrección e a la menos infinito va a ser por lo tanto este término se va a hacer cero ¿sí? o sea no se va a anular todo este término porque si no las concentraciones a tiempo infinito quedarían cero lo que va a pasar es que esto va a quedar todo este término va a quedar en 1 ¿sí? teóricamente eso va a pasar a tiempo infinito pero ¿cuándo podría yo asumir que eso va a ocurrir en la práctica? ¿ok? cuando este término exponencial y este otro se hagan cero o sea el e a la menos lambda 1 y por t y e a la menos lambda 2 por t se hagan cero ¿sí? bien o sea está bien teóricamente eso va a pasar a un tiempo infinito ¿sí? pero en la práctica podemos asumir que eso va a ocurrir a un determinado tiempo ¿sí? que nos sirva a nosotros para saber cuánto va a demorar el sistema en llegar al estado estacional ¿sí? entonces la respuesta es primero 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 tengo que ver entre este término y este otro cuál se va a hacer primero o sea cuál se va a hacer primero igual a 1 ¿sí? la respuesta la respuesta es el que tenga la constante más alta ¿sí? o sea esto es alfa y esto es beta por lo tanto alfa siempre es mayor a beta ¿sí? lambda 1 siempre es mayor a lambda 2 por lo tanto por lo tanto este término que se está mostrando acá se va a hacer igual a 1 antes que este otro ¿sí? porque esta constante tiene magnitud mayor como tiene magnitud mayor el E por menos lambda t va a valer cero a un tiempo o sea prácticamente cero a un tiempo menor que este E a la menos lambda 2 por por lo tanto el tiempo que va a demorar el sistema al llegar al estado estacionario va a depender de lambda 2 ¿sí? o de beta y de vuelta ¿cómo puedo saber cuánto va a demorar el sistema en llegar a o sea cuánto va a demorar este término en hacerse cero lo puedo obtener con la semivida de disposición lenta ¿sí? calculando la semivida de beta ¿no está acá? entonces este término acá va a ser igual a 1 ¿sí? cuando el tiempo sea mayor a este esto vamos a aproximarlo aproximadamente igual a 1 cuando el tiempo sea mayor a 7 semividas de 7 semividas de beta ¿sí? o sea cuando sea mayor a 7 por logaritmo de 2 sobre beta ¿sí? ¿por qué? porque cuando pasadas 7 semividas de beta este término ¿sí? vale menos del 1% de lo que valía inicialmente ¿sí? por eso puedo despreciarlo y asumir que todo esto va a valer 1 por lo tanto la respuesta era el sistema va a llegar al estado estacionario o sea o puedo considerar que el sistema va a llegar al estado estacionario pasadas 7 semividas de disposición lenta ¿bien? ¿se entendió? ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? bien entonces vean que el el valor que tiene el clearance de eliminación como parámetro farmacocinético yo conociendo el clearance del sistema o sea conociendo el clearance de eliminación de un paciente dado podría saber predecir a qué concentración de estado estacionario voy a llegar ¿sí? de regulando la dosis que administra o sea regulando la velocidad de ingreso entonces acá lo que se muestra son tres perfusiones intravenosas para el mismo sistema donde la velocidad de ingreso fue en aumento acá dice R0 es K0 es lo mismo es otra anotación entonces voy aumentando la velocidad de ingreso y voy llegando a concentraciones de estado estacionario mayores y ahí la relación es directamente proporcional o sea si la velocidad de ingreso sube al doble entonces la concentración de estado estacionario va a subir al doble esta por ejemplo es la concentración que se obtiene con una velocidad de ingreso de 5 mg por hora y esta es el doble es la velocidad que se obtiene es la concentración que se obtiene con una velocidad de ingreso de 10 mg por hora ¿por qué es el doble? porque el clearance es constante porque estamos trabajando en un sistema lineal el clearance no cambia con la modificación ni con el tiempo ni con la variación en la concentración pero como el clearance es constante y la concentración de estado estacionario es igual a la velocidad de ingreso sobre clearance entonces aumentando la velocidad de ingreso en forma directamente de producción se modifica la concentración de estado estacionario a la que yo llego entonces si yo quiero esa es una gran utilidad porque imagínense que nosotros sepamos que el efecto o sea que tengo eficacia y seguridad para un fármaco determinado a determinada concentración entonces si conozco el clearance o puedo estimar el clearance del paciente con el cual estoy trabajando puedo calcular la velocidad de ingreso que necesito que necesito definir esa es una definición del que administra la dosis para llegar a esa concentración únicamente conociendo el clearance de eliminación de ese paciente bien en estado estacionario el sistema es un tanto diferente a lo que hemos estudiado hasta ahora no estamos ni en pseudoequilibrio ni en un momento inicial estamos en estado estacionario la velocidad de ingreso es igual a la velocidad de eliminación le vale la pena volver a ver cómo es el volumen de distribución si yo lo calculo en estado estacionario para calcular el volumen de distribución en estado estacionario lo que hay que hacer es igualar los balances de masa a cero porque las masas quedan constantes que es el momento donde las masas quedan constantes por lo tanto el delta x sobre dt la variación de la masa 2 de su tiempo va a ser c trabajo un poco ahí y calculo el volumen de distribución como la suma entre la masa que hay en estado estacionario en el compartimento central más la masa que hay en el compartimento periférico sobre la concentración de estado estacionario en el compartimento central y lleva a esta ecuación que se la dejo ahí el volumen de distribución de estado estacionario es igual al volumen del compartimento central por este término 1 más k12 sobre k21 o sea que si aumenta k12 aumenta la transferencia al compartimento periférico el volumen de distribución aumenta si aumenta k21 aumenta el retorno al compartimento central el volumen de distribución disminuye yo les mostré esto esta gráfica era como cambiaba el volumen de distribución tras una administración ibebolo donde tenía un volumen de distribución inicial que era el del compartimento central y ese volumen de distribución iba aumentando hasta que llegaba a un valor constante volumen de distribución de fase b donde está el volumen de distribución del compartimento central en este punto en este punto donde la masa en el compartimento periférico se acuerdan de una administración de un volumen es máxima por lo tanto dx2 sobre dt es igual a cero y yo podría hacer el mismo cálculo que hice en la diapositiva anterior entonces estos son los tres volúmenes de distribución que más se manejan y que pueden encontrar informados el volumen de distribución de fase beta el volumen de distribución de estado estacionario y el volumen de distribución de compartimento central siempre se va a dar esta relación el volumen de central es menor al volumen de estado estacionario y es menor a su vez al volumen de estado estacionario al volumen de distribución de fase beta ¿qué pasa si yo interrumpo la perfusión a tiempo t? hasta ahora lo que vimos fue una perfusión que nunca era interrumpida yo la dejaba hasta que llevo a una concentración constante ¿pero qué pasa si yo interrumpo? o sea si la perfusión va a tener una determinada duración entonces esa duración la voy a reflejar en la función input recuerden por eso le puse acá que es esta naranja que es ese tiempo ese tiempo lo voy a sustituir por el tiempo t en un determinado momento lo que tengo en una perfusión interrumpida es voy a tener este perfil farmacociné mientras la perfusión esté activa o sea mientras esté haciendo ingresar fármacos al sistema las concentraciones van a ir en aumento hasta que la perfusión sea interrumpida t es el tiempo de duración de la perfusión y la barra azul indica todos los tiempos en los cuales la perfusión estuvo activa cuando yo interrumpo la perfusión voy a tener una caída de perfil porque en ese momento ya la velocidad de ingreso al sistema se hace cero y solo queda operando los procesos de distribución y de eliminación la disposición y esa disposición va a ser bifásica o sea va a ser una disposición que se va a estar dada por el compartimento bicompartimental por el modelo bicompartimental que tenemos entonces vean que es una distribución bifásica esta gráfica no tiene una función continua para todos los tiempos desde cero a infinito esto se representa con dos funciones porque acá hay una interrupción en la continuidad de la función en el momento que se interrumpe la perfusión entonces son dos funciones y como son esas dos funciones para tiempos menores a tiempo t siendo t grande la duración de la perfusión o sea mientras la perfusión esté vigente esté administrando fármacos de velocidad constante el tiempo de este término es el tiempo posdosis o sea el tiempo a partir de cero si en cero yo siendo cero este momento yo empecé a contar el cronómetro este t es igual a este otro t ¿si? es varía es una variable independiente ¿está bien? pero para tiempos posteriores posteriores a la interrupción lo que sucede es esto el tiempo que estaba en este término lo voy a dejar fijo e igualado al tiempo que duró la perfusión a t grande o sea este pasa a quedar constante ya no es la variable independiente sino que queda constante con el valor t grande que es el tiempo que duró la perfusión y ahí ustedes tienen las dos funciones que explican el cambio de concentraciones desde el inicio hasta el final ¿si? en una perfusión interrumpida ¿ok? pregunta si yo integrara este perfil de concentraciones desde cero hasta infinito ¿si? el área bajo la curva de cero infinito de concentraciones ¿a qué va a ser igual? yo puedo integrar esas funciones y las dos funciones desde cero a t grande integro una y desde t grande hasta infinito integro la otra y ahí van a tener el área bajo la curva de cero al finito pero hay una forma más fácil más directa de calcular de acceder a este valor ¿a alguien se le ocurre a cuánto va a ser igual? dosis sobre el clínus bien el área bajo la curva perfecto el área bajo la curva en todo de cero infinito para cualquier administración va a ser la cantidad que ingresó al sistema ¿sí? estamos en hacer la cantidad que ingresó al sistema sobre el clínus ¿sí? o sea dosis sobre clínus perfecto entonces voy a anotar acá entonces esto es igual a dosis sobre clínus ¿sí? ¿a cuánto va a valer la dosis? ¿a qué es igual la dosis? o sea ¿cómo puedo yo saber cuánto valió la dosis en esa administración? piensen en cómo va a estar regulada la dosis la cantidad de fármacos que ingresa que hago ingresar al sistema ¿la velocidad de producción caso cero? ¿sí? 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 esto tiene unidades de miligramo hora por ejemplo masa sobre tiempo por bien estás muy cerca ahí capaz que ya lo tenés y todo esto va a ser va a estar multiplicado por T T grande ¿sí? que es la duración de la perfusión ¿sí? K cero por la duración de la perfusión ¿sí? la duración de la perfusión en unidades de tiempo K cero en unidades de masa sobre tiempo por lo tanto esto me queda en unidades de masa entonces el área bajo la curva de cero infinito la puedo calcular de esa manera ¿sí? siempre para cualquier perfusión intravenosa a velocidad constante interrumpida a un tiempo T bien hasta ahí el la bien hasta ahí la administración a profusión intravenosa ahora vamos a ver una un aspecto interesante de la distribución que es la unión a proteínas plasmáticas pero hasta ahí me interesa si alguien tiene alguna duda algo no le quedó claro puede hacer una pregunta ahora y repasamos cualquier cosa que no haya quedado que no haya quedado claro ¿podés repetir Manuel cómo quedaban las actuaciones cuando se interrumpía la perfusión? sí una perfusión interrumpida entonces no la puedo representar con una sola función matemática son dos funciones porque hay una discontinuidad en este momento en el cual yo interrumpo la perfusión entonces para tiempos menores a tiempos T grande donde la perfusión fue interrumpida utilizo esta función análogo se hace con la masa en el compartimento periférico me estoy centrando en el compartimento central pero lo mismo ocurre para el compartimento periférico y se las dejo acá para todo tiempo menor a T grande yo puedo calcular cómo es la concentración en cualquier momento tomando esta T que está en este término y acá estas dos T como variable independiente o sea esta T es variable es igual a esta otra T es el tiempo post-dosis o sea yo quiero calcular la concentración a la hora de iniciar la perfusión sustituyo acá por 1 acá por 1 1 y 1 ¿sí? ahora si la perfusión duró dos horas y yo quiero calcular la concentración a las tres horas post-dosis ya esta función no me sirve yo tengo que usar esta otra tengo que sustituir en estos dos en los pre-ponenciales que como les dije acá el tiempo por T grande siendo T grande la duración de la perfusión por lo tanto si yo quiero calcular la concentración a las tres horas y la perfusión duró dos horas este T va a valer dos este T va a valer dos y esta T chica sigue siendo la variable independiente que va a valer tres esto va a valer dos y va a quedar con el valor de dos hasta tiempo infinito los mismos pero esta T chica va a ser la variable independiente y la voy a sustituir por el tiempo en el cual yo quiera conocer la concentración ¿sí? Bien gracias Bien entonces vamos a ver unión a proteínas plasmáticas cuando hablamos de la clase pasada de distribución ya esta diapositiva la mostré vimos que la distribución la 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 transferencia del principio activo desde el sitio donde estoy midiendo que generalmente es el plasma sanguíneo hacia espacios periféricos dependía de varios factores uno de los factores que tiene bastante impacto en la distribución es la unión a proteínas plasmáticas ¿sí? el plasma entonces es el líquido ¿sí? yo la sangre la podría separar en células ¿sí? si yo quito las células me quedo o sea la parte extracelular vendría a ser plasma ¿sí? que tiene agua por supuesto y también tiene proteínas factores de coagulación etcétera ¿sí? entonces las proteínas plasmáticas como las más habituales que transportan compuestos de manera bastante inespecífica o sea se unen a compuestos de manera relativamente inespecífica no hay especificidad en esas uniones eso tiene afinidad a ciertos grupos de compuestos son la lúmina que se une bastante a compuestos ácidos por ejemplo orgánicos ácidos y la alfa-grigoproteína ácida que se une más que nada a bases de estas proteínas circulan en el plasma sanguíneo y cumplen funciones de transporte de transporte de solutos dentro del plasma también contribuyen a que esos solutos se solubilicen en el agua y también contribuyen mucho a mantener la la ósmosis a mantener una cierta presión osmótica en la sangre esas proteínas son tienen un tamaño molecular grande como toda proteína y no se extravasan en los capilares sanguíneos o sea no pasan al espacio extracelular aún en esos sitios donde los vasos sanguíneos se capilarizan mucho y quedan sitios como para que ciertos compuestos pasen hacia el espacio extravascular entonces los principios activos que circulan en sangre unidos o sea establecen equilibrios de unión con estas proteínas podemos definir que circulan de dos maneras circulan libres o sea puede tener una fracción de la masa de ese compuesto que está circulando libre en sangre y otra que está circulando unido a proteínas plasmáticas o sea formando un complejo proteína compuesta la afinidad de esa unión depende de las propiedades físico-químicas del compuesto y va a determinar una determinada fracción libre o sea una determinada relación entre la masa total de fármacos que tengo en la sangre en el plasma y la concentración libre de fármacos que circula de manera libre el fármaco que está unido a proteínas plasmáticas no puede extravasarse a el espacio extravascular no puede extravasarse o sea circula unido por lo tanto al estar formando el complejo compuesto proteína no puede ser transferido a distartísio aquí ¿bien? por lo tanto el fármaco que circula unido este va a quedar circulante en el plasma sanguíneo esta unión a la proteína plasmática es reversible o sea hay un determinado equilibrio pero ese equilibrio se da muy rápido y es reversible por lo tanto imagínense que a medida que las concentraciones libres se van yendo del plasma ya sea por distribución hacia el periférico o por eliminación entonces este equilibrio se va a ir desplazando y el fármaco que está unido va a ir quedando libre o sea este equilibrio es reversible ¿bien? si yo tuviera el sistema en equilibrio ¿si? o sea por ejemplo si esto fuera un sistema cerrado ¿no? las concentraciones libres de principio activo y si fuera cerrado y esta barrera ¿si? la barrera de la pilar sanguínea o sea la transferencia de fármaco entre un sitio y otro no implicara ningún transporte activo ningún tipo de transporte activo o sea que la difusión fuese pasiva a favor del gradiente de concentración entonces la concentración libre en el plasma sería igual a la concentración libre en el espacio extravascular ¿si? este que luego hacia o sea hacia el que se distribuye el principio activo y que luego puede llegar a unirse a otro pero las concentraciones libres plasma y espacio extracelular si no hay ninguna diferencia si acá el fármaco se distribuye a favor suradientos hacia destrucción espaciva y tampoco por ejemplo hay diferencias en la fracción ionizada del principio activo que puede regular la también puede afectar la transferencia del farmac a través de esta barrera ¿si? entonces las concentraciones libres serían iguales entre este espacio y este otro en el equilibrio entonces vamos a ver cómo podemos analizar este sistema a través de modelos compartimentales como lo venimos haciendo vamos a definir un modelo tricompartimental en el cual el compartimento central es la masa de fármaco libre ¿si? o sea la masa de fármaco que circula libre en plasma ¿está bien? esa masa de fármaco libre se une o sea tiene un cierto equilibrio con las proteínas plasmáticas y este compartimento refleja la fracción la masa de fármaco que está unida a proteínas plasmáticas ¿bien? por lo tanto estas constantes de ida y de retorno están dadas están definidas por la afinidad que tiene el compuesto por las proteínas plasma ¿si? todo esto estos dos compartimentos están ocurriendo en el plasma sangri pero ¿cuál es la fracción de masa que tiene la capacidad de distribuirse a espacios periféricos y también de ser eliminado ¿si? porque la eliminación comúnmente también para eliminarse ya sea por metabolización o por excreción va a haber que atravesar ciertas barreras y el fármaco que tiene la capacidad de atravesar esas barreras va a ser el fármaco libre y no el fármaco unido por lo tanto las salidas de fármaco desde este o sea hacia otros sitios van a estar dadas desde este compartimento que es el compartimento del fármaco libre la salida al espacio periférico va a estar dada desde este compartimento es ahora K12 libre que cambié la notación acá le puse K10 la constante de eliminación libre y acá tenemos la constante para la unión a proteínas plasmáticas libre unido y unido al libre ¿bien? ese es el sistema con el cual vamos a trabajar para ver cómo afecta la unión a proteínas plasmáticas al perfil de concentraciones y a los parámetros fármaco comunmente es muy relevante tener una idea de la fracción libre por esto mismo porque muchas veces el sitio de acción está en el espacio periférico respecto al plasma y son las concentraciones libres las que tienen la capacidad de llegar a esos espacios periférico por lo tanto las concentraciones libres las podemos correlacionar de manera más directa con las concentraciones en el sitio de acción algunas igualdades entonces la masa total en el compartimento central es la masa libre más la masa unida a proteínas plasmáticas la fracción libre la vamos a definir como el cociente entre la masa libre y la masa total en el compartimento 1 a los dos les puse compartimento 1 porque nos estamos parando ahí en el plasma o sea la fracción libre es la masa total en plasma sobre perdón la masa libre en plasma de fármaco sobre la masa total la concentración libre entonces la puedo calcular o sea trabajando un poco con esto la puedo calcular como la concentración total en la sangre en el plasma sanguíneo perdón por si incluimos la sangre incluimos también transferencias a células y no lo estamos haciendo estamos trabajando con plasma sanguíneo la concentración libre en plasma entonces es la concentración total en plasma la concentración total incluye la masa libre y la masa unida a proteínas plasmáticas por la fracción libre vean que esto se puede hacer de manera bastante sencilla porque físicamente y ahí si lo podemos hacer la 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 fracción de fármaco la masa libre y la masa unida a proteínas plasmáticas circulan en el mismo volumen que es el volumen de plasma si yo analizara como lo venimos haciendo como venimos trabajando venimos asumiendo que esto no existe que la unión de proteínas plasmáticas se da de manera tan rápida que la puedo colapsar dentro del compartimento central que eso es lo que se asume siempre y es lo que ocurre o sea esa unión plasma con proteínas plasmáticas se da muy rápido se llega al equilibrio rápido y las proteínas plasmáticas siempre van a estar dentro del compartimento central las constantes de salida están dadas por las salidas desde esta caja naranja son K12 hacia el espacio periférico y K10 la constante de eliminación pero haciendo zoom y yendo al detalle yo sé que la fracción la masa unida a proteínas plasmáticas no puede ni distribuirse al espacio periférico ni ser eliminada es realmente la fracción de fármaco libre la cual cumple esa función para la cual se dan esos procesos por lo tanto las constantes con las cuales venimos trabajando K12 y K10 también podrían ser o sea si bien son micro constantes también podrían ser constantes híbridas teniendo en cuenta esta distribución la distribución del fármaco hacia proteínas plasmáticas bien esto es un poco para que vean que el término de micro constante o constante híbrida depende un poco del nivel de detalle con el cual yo esté representando el sistema por ejemplo si la unión a proteínas plasmáticas aumenta está bien o sea más fracción de fármaco está unida a proteínas plasmáticas o sea está en este compartimiento yo espero que K12 esta K12 la constante que refleja la salida de masa total del compartimento central hacia el periférico disminuya ¿por qué? porque más fármaco está yendo hacia esta caja y desde esta caja no hay transferencia hacia el compartimento periférico entonces la constante neta de salida hacia el X2 va a ser menor ¿sí? sin embargo la constante real o sea la constante intrínseca de salida de fármaco libre al periférico no cambió y eso sigue siendo K12 libre ¿sí? o sea el fármaco si bien se une más a proteínas plasmáticas el fármaco sigue siendo el mismo por lo tanto su capacidad de estando libre en plasma de circular de extravasarse o sea salir y distribuirse a tejidos periféricos o de ser eliminado va a ser la misma ¿bien? por lo tanto las constantes libres no cambian pero si hay algún cambio por ejemplo en las mismas proteínas plasmáticas que hacen que esta fracción aumente ¿sí? más fracción de masa va a estar en esta zona por lo tanto las constantes híbridas de salida que en este caso son K12 y K10 naranja van a disminuir bien entonces vamos a analizar ciléticamente ese sistema hago lo mismo trabajo con ecuaciones hago los balances de masa ahora tengo tres compartimentos por lo tanto hago el balance de masa para el fármaco libre para el fármaco unido espacio periférico no vamos a hacer todo lo mismo de llegar a una a una función de concentración lo que vamos a analizar el sistema es en el estado estacional donde los distintos balances de masa se hacen igual a cero ¿sí? o sea no tengo cambio el sistema llega a concentraciones constantes en los distintos compartimentos velocidad de ingreso igual a la velocidad de eliminación por lo tanto llego a un equilibrio ¿sí? en donde las concentraciones son constantes igual o todo a cero la velocidad de ingreso ¿sí? va a ser igual a la velocidad de eliminación y la velocidad de eliminación va a ser igual a la masa que yo tenga en el compartimento central libre o sea la fracción libre de fármaco por esta K10 libre ¿sí? esa es la velocidad de eliminación que es el único proceso de eliminación que yo tengo en el sistema trabajando un poco con esto ¿sí? este acá simplemente lo que hago es pasar K0 para este lado y X1 bueno pasar dividiendo K10 libre si no se me entiende de algo me avisa en el otro esta igualdad que es simplemente sale de pasar K10 libre hacia este este lado de la igualdad ¿sí? para dejar definir que la masa de fármaco libre es igual a la velocidad de ingreso esto es en estado estacionario es igual a la velocidad de ingreso sobre K10 libre ¿bien? ¿y eso qué implicancias tiene esta igualdad? que la concentración libre o sea la concentración libre va a ser la masa libre sobre un determinado volumen de este compartimento ¿sí? la concentración libre no va a depender en estado estacionario de la unión a proteínas plasmáticas o sea si se une más o se une menos fármaco a las proteínas plasmáticas la concentración libre a la cual voy a llegar en estado estacionario va a ser únicamente dependiente de la velocidad de ingreso K0 y la constante K10 libre o sea la salida la constante de eliminación para el fármaco libre en plasmio ¿bien? ese es el primer mensaje la concentración libre no de media o sea de estado estacionario no depende de la unión a proteínas plasmáticas o sea se puede unir más se puede unir menos pero la concentración libre de estado estacionario a la cual se llega va a depender únicamente de la velocidad de ingreso y de la K10 libre estoy haciendo ahí una una estoy adelantando por acá yo les hablé de masa pero también les podría hablar de concentración si les hablo de concentración recuerden que la concentración libre va a depender de la velocidad de estado estacionario va a depender de la velocidad de ingreso y del clearance libre de eliminación para pasar esto masa a concentración acá tengo que dividir por el volumen ¿si? de este compartimento y cuando divida por el volumen este voy a tener de este lado el clearance pasando el volumen para este lado voy a tener el clearance libre como está mostrado el clearance del fármaco libre ¿cómo lo puedo valcular? por definición como vimos la vez pasada el clearance de eliminación es la velocidad de eliminación sobre la concentración que yo esté midiendo la velocidad de eliminación está dada por la masa de fármaco libre multiplicada por K10 libre esa es la velocidad de eliminación K10 es la constante de primer orden de eliminación para el fármaco libre velocidad de eliminación sobre la concentración que yo estoy observando imagínense que yo mido concentraciones libres pero la concentración que yo estoy observando es la libre que la puedo calcular a partir de la concentración total como vimos en la diapositiva un par de diapositivas antes como la concentración total por la fracción libre entonces el clearance libre es igual a la masa de fármaco libre por K10 libre sobre la concentración total por la fracción libre y bueno tuve un error de aparición de términos pero bueno eso es lo mismo entonces o sea clearance es igual velocidad de eliminación sobre concentración concentración libre acá la sustituí por concentración total por la fracción libre y trabajando un poco más con esto acá lo único que hago es pasar la fracción libre multiplicando al clearance libre acá y de este lado me queda X1 libre por K10 libre sobre la concentración total y si se fijan esto es velocidad de eliminación X1 libre por K10 libre sobre la concentración total en el compartimento 1 en el plasma por lo tanto esto es el clearance total porque el clearance es velocidad de eliminación sobre la concentración en el sitio donde yo esté observando entonces si acá tengo la concentración total esto va a ser el clearance total si yo acá pongo la concentración libre como en este caso acá voy a tener el clearance libre recuerden que tanto el volumen de distribución como el clearance depende del sitio donde yo hago la medición entonces acá vamos vamos a ir a un paso más ¿por qué es importante esto? porque comúnmente cuando se hacen mediciones de fármaco en sangre se mide el fármaco total cuando se mide el fármaco en plasma se mide el fármaco total se mide el fármaco unido a proteínas plasmáticas y fármaco libre no separamos la fracción libre la masa libre de fármaco en plasma para medir esa concentración libre en plasma ¿por qué no la separamos? porque eso lleva o sea en la rutina llevaría un paso más de procesamiento que es bastante que genera es bastante costoso para practicarlo en la rutina y además si yo puedo asumir que esta unión va a ser constante yo puedo trabajar con concentraciones totales plasmáticas pero tengo que tener muy en cuenta cuando trabajo con concentraciones totales esto que les estoy mostrando ahora cuando mido concentraciones totales yo voy a tener la medición como medición del parámetro de clearance un clearance total porque estoy midiendo concentraciones plasmáticas totales ese clearance total incluye al equilibrio de fármaco entre su forma libre y su forma unida a proteínas plasmáticas su forma libre y el complejo proteínas plasmáticas fármaco lo incluye de esta manera el clearance total de eliminación es igual al clearance de fármaco libre por la fracción libre o sea que el clearance de eliminación que sería la capacidad del fármaco la capacidad del sistema de remover irreversiblemente medimos fármaco desde el fluido en realidad o sea si vamos a lo biológico a lo fisiológico depende de cómo llega el principio activo a un determinado sitio desde donde es metabolizado o excretado depende de cómo llega y cómo es el proceso de metabolismo o excreción esos procesos son independientes o sea dependen de las características del fármaco del organismo y si trabajamos con masa libre si yo me pregunto cómo llega la masa libre hacia el sitio en donde el fármaco se metaboliza por ejemplo la velocidad la capacidad de salida el clearance libre no va a depender de la fracción unida a proteínas plasmas pero si yo estoy midiendo y trabajando con concentraciones totales la capacidad del sistema de remover irreversiblemente el fármaco en plasma total si va a depender de la unión a proteínas plasmas y eso es lo que refleja esta ecuación el clearance total de eliminación es igual al clearance libre que es el clearance si yo midiese concentraciones libres multiplicado por la fracción libre o sea que si la fracción libre aumenta o sea si aumenta la fracción libre cambia la relación entre masa libre y masa unida a proteínas plasmas no cambia nada realmente de la eliminación sin embargo cambia el clearance total porque yo estoy midiendo concentraciones totales si la fracción libre es mayor entonces el sistema va a poder eliminar más la tasa de eliminación total va a ser mayor porque pongo más masa en esta caja donde está más disponible para los procesos de eliminación entonces aumenta fracción libre aumenta el clearance total pero el clearance libre que refleja la capacidad de salida para las consultaciones libres para el fármaco libre la capacidad de eliminación no cambia por lo tanto como no cambia el clearance libre recuerden que la masa libre en estado estacionario por lo tanto la concentración libre de estado estacionario no va a cambiar porque depende de la velocidad de ingreso y del clearance del fármaco libre el clearance medido para las consultaciones totales si va a depender de la fracción libre el clearance medido para las consultaciones libres es independiente de la unión a proteínas plasmáticas cambios en la unión a proteínas plasmáticas van a modificar la fracción libre por lo tanto van a modificar el clearance de eliminación total para el fármaco total en plasma cuando digo total me refiero a unido a proteínas plasmáticas y libre por lo tanto como el clearance total si cambia si cambia la concentración si va a cambiar la concentración media de estado estacionario total ¿bien? pero no va a modificar la concentración media de estado estacionario libre y por lo tanto no se va a ver modificado el efecto farmacológico vamos a explicar un poquito más esto con un ejemplo pero lo que les quiero poner acá antes de pasar es esto el entonces pusimos por un lado que clearance total de eliminación cuando digo total es para el fármaco unido y para el fármaco libre o sea si yo mido yo estimo un clearance a partir de concentraciones totales en plasma es igual a la fracción libre por el clearance libre ¿sí? y por otro lado lo siguiente en todo momento cualquier sistema la concentración de estado estacionario o sea la concentración a la cual arribo porque recuerden que estamos en una perfusión de intravenosa velocidad constante es igual a la velocidad de ingreso sobre el clearance por lo tanto la concentración de estado estacionario total ¿sí? o sea fármaco libre más unido va a ser igual a K0 sobre el clearance total mientras que la concentración en estado estacionario libre va a ser igual a K0 sobre clearance libre ¿sí? bien el clearance libre no se modifica con modificaciones de uniones a proteínas plasmáticas por lo tanto la concentración de estado estacionario libre no se va a ver modificada sin embargo el clearance total si se modifica con cambios en la fracción libre en la unión a proteínas plasmáticas aumenta la fracción libre aumenta el cliente total disminuye la fracción libre disminuye el cliente total por lo tanto las concentraciones totales si van a verse modificadas con el cambio en el cliente total ¿bien? ¿por qué es importante esto? se lo voy a mostrar con un ejemplo porque nosotros en la rutina medimos concentraciones e interpretamos esas concentraciones en función de si entendemos si esas concentraciones son seguras y eficaces para el paciente las interpretamos en función de lo que representan de la información que nos están dando si nosotros medimos concentraciones totales hay que tener en cuenta que la unión a proteínas plasmáticas tiene un impacto sobre ese valor ¿sí? entonces por ejemplo este fue el primer trabajo que hice cuando entré al área que fue un análisis de datos de fenitoína es un anticonvulsivante que se une en un 90% a albúmina en plasma sanguíneo por lo tanto la fracción libre es 0,1 o sea un 90% de la fenitoína que yo mido como concentración total en plasma está unido a proteínas plasmáticas albúmina un 10% circula libre entonces se estaba trabajando con fenitoína midiendo niveles de fenitoína en pacientes críticos pacientes que estaban internados en CTI a los cuales como a los pacientes que ingresan por traumatismo cepalo-craniano se les administra fenitoína como profilaxis para evitar que surjan crisis convulsivas ¿está bien? entonces se miden cuando en el CTI administran fenitoína y envían a la unidad de monitoreo del hospital de clínicas envían la muestra del paciente toma determinado tiempo para medir la concentración y evaluar si la dosis que se está administrando es segura y eficaz ¿qué pasa? cuando llega la concentración medimos concentración de fenitoína total no medimos concentración libre ¿ok? los pacientes críticos son es un sistema bastante complejo porque tiene una inflamación generalizada tiene alteración de funcionalidad renal por ejemplo y eso genera cambios en la unión de proteínas plasmas la inflamación generalizada genera aumento de permeabilidad capilar y de edemas que hacen que la proteína la albúmina en sangre se extrabase a sitios extravasculares o sea a espacios periféricos ¿ok? a su vez cambios en la funcionalidad renal pueden modificar el pH sanguíneo y también modificar hacer que haya otros compuestos que no se están eliminando bien circulando en el plasma por lo tanto la unión a proteínas plasmáticas de en este caso feritoína puede cambiar en este tipo de pacientes puede verse alterada ¿ok? en vez de ser 90% generalmente cuando hay hipoalbuminemia cuando hay caída en los niveles de albúmina se ve una reacción libre mayor o sea una unión a proteínas plasmáticas menor del 90% ¿ok? entonces ¿qué pasa con estos pacientes? fenitodina cuando se mide las concentraciones se compara con el margen terapéutico que ya introduje en la clase pasada que es una ventana de concentraciones en las cuales nosotros entendemos que las concentraciones son seguras y eficaces ¿está bien? el margen terapéutico para feritoína si trabajamos con concentraciones totales es de 10 a 20 miligramos por litro ¿bien? si yo trabajo con concentraciones libres para un paciente normal para un paciente sano representan en término medio 10% el margen terapéutico sería de 1 a 2 miligramos por litro yo mido concentraciones libres si yo pudiese medir concentraciones libres voy a medir el 10% de la concentración total por lo tanto si mi margen terapéutico para concentraciones totales era de 10 a 20 miligramos por litro mi margen terapéutico para las libres es de 1 a 2 miligramos por litro ¿está bien? entonces lo que pasaba con estos pacientes era que sistemáticamente se observaba que las concentraciones totales estaban muy por debajo del margen terapéutico o sea con tratamientos con dosis que comúnmente daban concentraciones aceptadas entonces daban una dosis a los pacientes y esa dosis en vez de situarse entre 10 y 20 estaba por ejemplo en 5 o en 4 miligramos entonces cuando uno interpreta esa concentración lo primero que diría que puede decir podría ser bueno hay que aumentar la dosis porque yo mido una concentración de 4 miligramos por litro y mi margen terapéutico es de 10 a 20 por lo tanto esa concentración de 4 debería ser ineficaz por lo tanto tengo que aumentar la dosis para llevar los niveles de feritoína en plasma total a que estén entre 10 y 20 esas son las recomendaciones de dosis que se hacen con esta práctica de monitoreo terapéutica y es una de las grandes utilidades que tiene la farmacocinética poder decirle al médico tratante cómo tiene que cambiar la dosis para llegar a que la concentración sea eficaz y segura pero en este caso concreto pasaba algo particular que era que lo que estaba ocasionando que las concentraciones totales fuesen bajas era un cambio en la unión a proteína plasmática era que la unión a proteína plasmática en estos pacientes era muy baja porque tenían hipoalbuminero por las características que les comenté en una diapositiva anterior entonces cuando por ejemplo para esto para un grupo de pacientes críticos medimos concentraciones libres y concentraciones en plasma concentraciones en esto y veíamos que los pacientes que estaban subterapéuticos tenían una concentración libre 0.8 como media recuerden que el margen terapéutico para la libre si uno viviera libre siempre yo quisiera o sea intentaría que la concentración libre de fenoterminero esté entre 1 y 2 miligramos litro entonces cuando veo los pacientes que clínicamente muestran que es subterapéutico el nivel o sea por ejemplo tienen crisis convulsivas las concentraciones libres son 0.8 para aquellos que están controlados o sea que tienen concentraciones seguras y eficaces la concentración media era 1.7 y para los que son tóxicos o sea para los que presentan efectos adversos a feritoína se vio una concentración media de 3.9 miligramos litro o sea que esto correlaciona bastante bien con el margen terapéutico de la libre que yo les comenté recién entre 1 y 2 ahora vamos acá a la concentración total si yo mido la total tengo que aquellos que tenían concentraciones subterapéuticas o sea que tenían crisis convulsivas tenían una concentración total de 6 miligramos litro los que estaban terapéuticos tenían 9 o sea lo que sería por debajo o sea una media por debajo del rango terapéutico para concentraciones totales es entre 10 y 20 y concentraciones tóxicas de 23 entonces algo estaba pasando acá porque las concentraciones totales no se correlacionan con el margen terapéutico yo esperaría que este 9 o sea que los pacientes que están controlados tuvieran una concentración mayor y lo que está pasando efectivamente es lo que les comentábamos hace el fenómeno que les estoy comentando que es que para estos pacientes la unión a proteínas plasmáticas disminuye porque tienen una situación de hipoalbuminemia causada por un estado de enfermedad determinado y eso hace que el clearance total el clearance de eliminación para el fármaco total libre más unido aumenta ¿por qué? porque disminuye las proteínas plasmáticas aumenta disminuye la unión a proteínas plasmáticas por lo tanto aumenta la fracción libre por lo tanto el clearance total aumenta ¿si? porque era clearance libre por fracción libre ¿si? por lo tanto las concentraciones medias de estado estacionario totales que dependen de la velocidad de ingreso sobre el clearance total van a disminuir ¿si? por eso nosotros acá vemos que pacientes que tendría que estar que supuestamente están controlados tienen concentraciones totales bajas ¿si? sin embargo y la clave acá es no tengo que realizar un cambio de dosis no tengo que aumentar la dosis porque las concentraciones libres para los mismos pacientes están dentro del margen terapéutico o sea las concentraciones libres que son las que realmente son reforzables del efecto porque son las que pueden distribuirse a espacios periféricos en este caso en situaciones están en cerebro la masa que puede atravesar la barrera hematoencefálica para llegar al sitio de acción de la crinitoína en la fracción libre sigue dentro del margen terapéutico ¿por qué? porque el clines libre ¿si? las concentraciones libres que son igual a K0 sobre el clines libre no cambiaron porque el clines libre se mantuvo constante porque no depende de la unión de la proteína plasmada entonces hay que tener en cuenta a la hora de interpretar concentraciones si son concentraciones totales que la unión a proteínas plasmáticas puede cambiar el valor sin embargo la concentración libre no va a cambiar y por lo tanto no debería modificarse la dosis ya que el efecto se espera que esté más relacionado con la concentración libre en vez de con la concentración total bien creo que con eso terminamos acá le dejo alguna diapositiva más y después le subimos este artículo para que vean un poco y tengan una idea de cómo se puede trabajar con farmacocinética en el ámbito clínico teniendo otro paso más que es este que es simplemente una corrección que se puede hacer a los niveles totales por el nivel de albúmina yo podría corregir medir concentración total corregir por los niveles de albúmina para tener una idea de cómo sería la concentración total si el nivel de albúmina fuese normal para ese paso y ahí seguir usando el margen terapéutico 10 a 20 miligramos por si se lo subo después para que lo puedan ver bien ¿alguna pregunta? estamos un poco dentro del promedio de teórico que son máximo dos horas vimos temas bastante pasamos de ver temas una continuación de lo que era la clase pasada del sistema bicompartimental del volumen de distribución después vimos otro tipo de administración la perfusión intravenosa a velocidad constante y después vimos otro tema que es que resulta general un poco complejo para entender por lo tanto no se preocupen si no entendieron todo pero ese factor de unión a proteínas plasmáticas y cómo afecta las concentraciones totales y las concentraciones libres es algo bastante importante y que en general vamos trabajando también desde ahora ya con el ejercicio de hoy y seguramente lo volvamos a trabajar en algún otro ejercicio alguna duda que tengan antes de hacer una pausa hacemos una pausa como siempre de 10 minutos volvemos 11 menos 20 11 menos 20 empezamos con el práctico hoy vamos a hacer menos grupos porque son menos pero bueno en el práctico van a poder trabajar también con estos ¿sí? 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 no? Gracias.